Te voy a explicar cómo cortar boletas. Te doy un ejemplo. Si decidiste votar a un presidente y a los diputados de Somos Fueguinos, tenés que cortar la boleta de diputados del Partido Nacional. Es muy fácil. Doblas la boleta y la cortás con la mano. Luego, en el sobre, guardás solamente las boletas de los candidatos que querés votar. Listo. Votaste diputados 100% Fueguinos. Primero, Tierra del Fuego. Lista 167A.